¿Qué pasará que ya no sonríes hoy? ¿Qué pasará que tu alegría terminó? Oye lo que voy a decir, que te quiero, sí te quiero y te querré, te querré, te querré. ¿Qué pasará que hasta tu cara cambió? ¿Qué pasará que el bastidio te dio? ¿Quién se trata mejor? Yo te quiero, sí te quiero y te querré, te querré, te querré. ¿Quién se trata mejor? Yo te quiero, sí te quiero y te querré. ¿Qué pasará que el bastidio te dio? Te quiero, te querré, te querré.